Héctor Chávez Ruiz, presidente del Comité Estatal del PRD y Marta López Ríos, lideresa de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, serán los candidatos de la Coalición Federal Vapor México, que también integra Acción Nacional y el PRI en los distritos con Cabezuero en Tula y Actopan. El dirigente, quien también logró una posición plurinominal, aseguró que los tiempos exigen una unidad y fortaleza y externo su respeto para la militancia de los otros institutos políticos con quienes obtendrán el triunfo el 6 de junio. Y el día de ayer hubo un Consejo Nacional donde prácticamente se votó por unanimidad la postulación de 71 fórmulas, que serán aquellas donde encabeza el PRD en la Alianza Va por México y obviamente entre ellas la fórmula del Distrito Quinto con Cabecera Distrital en Tula y muchas de las cosas que se han venido perdiendo en el país, por ejemplo la institucionalidad, que seamos un país de instituciones, por ejemplo que no haya el poder o la concentración de poder, que haya una redistribución del precio. No, nosotros tenemos una amplia vocación aliancista, nadie puede decir que es un tema del poder por el poder. Nosotros venimos construyendo varias alianzas y esas alianzas al final han resultado muy competitivas, muy ganadoras en su momento y hoy lo que vemos es que hay muchos riesgos en el país y que si no nos despojábamos de intereses personales, de grupo de partido incluso, pues por supuesto que al final van a seguir al frente de la toma de decisiones los que hasta ahora no lo han hecho bien. Entonces, por eso no se debe de ver esta alianza como una alianza electorera, como en algún momento lo fue en el 2018 que prácticamente se sumaron un cúmulo de intereses en la idea de poder obtener la presidencia de la República y el propio Congreso. Esta alianza tiene como objetivo único ser la orientadora a través del Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, de las grandes transformaciones.